Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión vamos a aprender cómo añadir y editar film grain, o también llamado grano de película, a nuestros vídeos. Para añadir film grain a nuestros vídeos en Premiere Pro tendremos dos métodos. El primer método se encuentra en la ventana de efectos. Si buscamos ruido, tendremos un menú llamado ruido granulado y tendremos el efecto de ruido. Tan solo tendremos que seleccionarlo y arrastrarlo e importarlo a nuestro vídeo. Seguidamente tendremos que seleccionar el vídeo y dirigirnos a controles de efectos. Tendremos una opción llamada nivel de ruido, en la que podremos determinar en valor de porcentaje el nivel de ruido que queremos en nuestro vídeo. Este método tiene dos inconvenientes. Por un lado, que nosotros tenemos que personalizar el nivel de ruido y por otro lado, que como podéis ver en la secuencia, esta parte del vídeo está en color rojo. Por lo tanto, el programa se va a demorar mucho más tiempo en procesar esta secuencia y en exportarla. Por ello te voy a enseñar un segundo método, que es el que utilizo yo en todas mis producciones de vídeo, que es el más cómodo y más rápido que conozco. Si buscamos FinGrain Overlay en internet, vamos a encontrar cientos de ellos de diferentes estilos y de diferentes páginas web. En mi caso, quiero mostrarte un pack gratuito de tres FinGrains que siempre utilizo en mis producciones de vídeo. Sería este de aquí, lo encontraríamos con este nombre. Tendríamos el vídeo oficial en YouTube que nos dirigirá al link donde podemos descargarlos y también tendríamos la página oficial del autor de estos FinGrains. Te voy a dejar los links de descarga directamente en la descripción de este vídeo. Si abrimos el vídeo de YouTube, vamos a tener una previsualización de cómo sería este FinGrain. Si entramos en el enlace que tenemos en la descripción, Download it in ProRes, se nos abrirá esta página web de Resurvel Tools en la que tendremos los tres tipos de FinGrain gratuitos de descarga en una resolución de ProRes 4K Ultra HD y con una velocidad de fotogramas de 29,97. Tendremos tres tipos de FinGrain, el de 35mm, que es el más fino, el de 16mm, que es un poco más grueso y después tendremos el de 8mm, que es el más grueso. El autor de estos FinGrain es Studio Haneman y desde esta web vamos a poder descargar los tres de forma gratuita. Una vez descargados, vamos a poder previsualizarlos en nuestro ordenador y vamos a poder comprobar cómo el de 8mm es más agresivo y más grueso y el de 35mm es más fino. Para poder añadir y relletarlos en nuestras producciones de vídeo, tendremos que seleccionarlos e importarlos a nuestra ventana de proyecto en Premiere Pro. Una vez importados, seleccionaremos el que queremos utilizar, por ejemplo, el de 35mm y lo arrastraremos a nuestra línea de tiempo y lo colocaremos por encima de nuestros vídeos. Como podéis ver, el FinGrain aún no está aplicado, ya que se reproduce gris y no se reproducen nuestros vídeos. Lo que tenemos que hacer es cambiarle el modo de opacidad a este vídeo. Para ello, seleccionaremos el FinGrain y nos dirigiremos a la ventana de controles de efectos. Buscaremos el menú de opacidad y en modo de fusión seleccionaremos o superposición o luz suave. Esto dependerá del estilo que le quieras dar a tu vídeo. El que más utilizo en mis producciones es superposición. Una vez hemos cambiado el modo de fusión a superposición, el FinGrain ya estará aplicado a nuestro vídeo y como puedes ver, la línea de nuestra secuencia seguirá estando amarilla. Si por X razón quisieras reducir la intensidad del FinGrain, tendrías que seleccionar el vídeo del FinGrain, dirigirte a controles de efectos y en opacidad nuevamente, reducir el valor de porcentaje de la opacidad. De esta manera, reducirás la intensidad del FinGrain. Si quisieras importar otro FinGrain, el procedimiento sería el mismo. Por ejemplo, vamos a seleccionar el de 8mm, que es el más grueso que hay. Lo seleccionamos y lo arrastramos a nuestra línea de tiempo y lo colocamos por encima de nuestra secuencia. Lo sustituiremos por el de 35mm. De nuevo, tenemos que cambiarle el modo de fusión de la opacidad. Seleccionamos el vídeo de FinGrain, nos dirigimos a controles de efectos y en modo de fusión de la opacidad la colocamos en superposición. Y como puedes visualizar, este FinGrain es mucho más grueso. Y también podremos personalizar la intensidad desde la opacidad en controles de efectos. Si el vídeo de tu secuencia fuese más largo, únicamente tendrías que duplicar este vídeo de FinGrain. Podrías hacerlo copiándolo y pegándolo. Si trabajas en Mac, Comando C y Comando V. Y si trabajas en Windows, Control C y Control V. O también podrías duplicarlo seleccionando el vídeo. Y si trabajas en Mac, mantendrías pulsada la tecla Option. Y si trabajas en Windows, mantendrías pulsada la tecla Alt. Y mientras la mantienes pulsada, seleccionas el vídeo, lo separas, lo arrastras y una vez sueltes el ratón, podrás soltar la tecla pulsada. De esta manera habrás duplicado el clip. Otra parte positiva de estos FinGrain es que también los podemos aplicar a nuestros vídeos verticales. Por ejemplo, aquí tengo una secuencia en vertical en una resolución de 4K y quisiera aplicarle el FinGrain. Por ejemplo, voy a seleccionar el FinGrain de 16mm. Lo selecciono y lo arrastro a la línea de tiempo por encima de los vídeos. Para poder ajustarlo a la resolución de esta secuencia, seleccionaríamos el FinGrain, nos dirigiríamos a controles de efectos y en rotación le daríamos un valor de 90 o menos 90. De esta manera, el FinGrain tendría una resolución vertical en 4K. Y solo nos faltaría cambiarle el modo de fusión de opacidad a Superposición. Y ya tendríamos el FinGrain aplicado. Si tuviéramos una secuencia en vertical pero una resolución de 1080, como puede ser este ejemplo, el procedimiento sería el mismo. Pero en controles de efectos, al tener seleccionado el FinGrain, tendremos que ajustar la rotación a un valor de 90 o menos 90 y la escala la modificaremos a 50. Y por último, en modo de fusión de opacidad a Superposición. Y ya tendríamos aplicado el FinGrain. Hasta aquí el tutorial. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno. ¡Gracias!